se desvincula de lo que se llama la alcaldía acabando el de salir de una cuestión de preso y ella también eso no traerá una alarma que hay varias demandas a la alcaldía en sí por los pagos de vincularse de ahí hace grato ya nosotros continuamos la celebración halloween se termina tras pasado mañana bienvenidos a 42 north bueno mi gente rochi rd se desvincula de lo que se llama la alcaldía la máxima la máxima la máxima el patrón el ojo el que pega yo fuera tú y no hiciera mueca brother mi madre y esto te lo estoy diciendo fuera de dinámica el juego bueno el caso es que rochi se desvincula de la de la alcaldía tras lo sucedido con guito o sea tuvo que haber una situación como esa que pasó con los guitos que mataron a persona porque él dijo en el de la persona necesariamente no creo que fue lo fue eso fue uno de los factores uno de los factores pero hubo hay muchas otras cosas que hay varias demandas a la alcaldía en sí por 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 los pagos rochi debió desvincularse de ahí hace rato ya corriendo lucha con toda esa gente lo que pasa es que tú lo dice ahora como yo te estaba explicando antes tú lo dice ahora con sí con la cabeza fría tú desde afuera pero esas son gente que vinieron con él desde guardo calle el mismo tú me entiendes si se pueden apoyar esa gente tú en tu casa y yo en la mía tú en tu lado y yo en el mío yo te puedo dar mi apoyo si tú me necesitas para algo pero que estamos pero estamos estamos él lo está apoyando él no le está dando dinero él lo está apoyando ellos están trabajando con él por ejemplo guardo calle todavía está con él y él es parte del equipo de trabajo de rochi entiende y él se va a hacer cargo de la alcaldía entonces es muy cuesta arriba cuando tú tú creas algo como un por ejemplo un por ejemplo ángel creó esta plataforma y la creó y siempre estuvo ahí trajo sus talentos y él estaba ahí chequeando todo allá desvincularse y dejársela a otro tú me entiendes eso es algo difícil pero ángel cuando ve algo mal en la plataforma que hace pero toma cartas en el asunto bueno no hago mucho no porque ustedes llegan todito tarde y yo no tengo gente yo soy la primera que llego temprano si yo fuera tú me cayera la maldita boca toma una muchacha que es tan responsable como yo nadie pero Magali gracias a Dios gracias a Dios que es responsable porque imagínate tú pero eso no es nada el caso es que el caso es que yo pienso que el detonante fue Honguito y su y su accidente en el cual mató a una persona ese fue el detonante yo creo que ya era hora de que él dejara eso yo espero que la justicia si esa misma el país entero está eh eh indignado con eso que hizo Honguito no porque haya sido un accidente todavía me cabe porque yo oí los abogados de Honguito diciendo que el motorista el señor que falleció no recuerdo su nombre eh iba en vía contraria no eso es negativo bueno yo no sé si iba en vía contraria por eso estoy diciendo estoy repitiendo lo que dice el abogado de de Honguito según yo tengo entendido el el la calle era de doble vía y bien y bien se ve en el video que Honguito rebasa otro carro en Santo Domingo sabemos a lo que nosotros le llamamos una huevo platanera para ser más específicos normal entonces lo que lo que yo digo es que lo nosotros todos sabemos que en República Dominicana son pocas las calles que tienen dos carriles cada una tú me entiendes como o sea que no que son pocas las calles que tengan dos carriles sino son pocas las calles de doble carril de doble vía de doble vía que esté señalizada y señalizada también entonces a sabiendas de eso a esas horas de la noche tú a esa velocidad tú me entiendes tú sabes que va a pasar algo en Santo Domingo siempre todos los días todas las noches hay accidentes sí pero esto no es algo nuevo bueno yo considero que no en ese caso no debe haber ninguna impunidad no yo a Honguito hay que darle con todo el peso de la ley porque mató a una persona bueno me extraña mató a una persona no yo yo soy consistente en las cosas que digo cuando a ti te apresan así hayas hecho un genocidio no le compete al que te apresa al policía darte golpe porque eso no lo contempla la ley a Honguito lo agarran mañana por ese mismo caso y no hay que darle golpe no hay que darle golpes hay que procesarlo a través del código penal y que se cumpla la ley porque tengo que ser consistente en cinco años está Honguito afuera pero ahora aparece una tercera persona diciendo que era el chofer ustedes veían por supuesto que le pagaron le pagaron para que se eche es lamentable bueno supuesta y alegadamente pero supuesta y alegadamente tampoco podemos ser pero vean creo que somos muchachos es lo que está diciendo cosas es lo que está diciendo cosas absurdas que no tienen que ver nada con el virus y fue un accidente porque él se fue de la zona o sea él huyó literalmente él huyó él cogió un motor y hay un video en el cual él sale con la la muchacha en el medio y él atrás donde estaba la tercera persona yo no estoy defendiendo a Honguito by any means ojalá y no solo no solo lo metan preso sino que cuando está ahí adentro los rifen como una piñata de México tú me entiendes pero nosotros no estábamos en ese caso no a la violencia en esta plataforma aspiramos contra no a la violencia tómese un segundito señores que están mirando este video permiso que voy a hablar con nuestro público usted que está viendo este video muy violento usted que está viendo este video saque un momentito denle like a este video y comente si vive en la República Dominicana o en cualquier parte de Latinoamérica te gana 100 dólares automáticamente utiliza el hashtag 40 to North y ya estás participando y puede usted puede dejar de estar bebiendo transmitiendo desde Boston Massachusetts tú sabes de estar bebiendo mira la otra mira la otra oye yo no sé por qué que el dominicano yo soy más dominicano que la güey la tambora pero por qué por qué yo lo que quiero saber por qué para todo el dominicano por qué para todo el dominicano pero espérate por qué para todo el dominicano tiene que tener la jodida mesa de dominio y la bebida por qué para todo para todo porque nosotros continuamos la celebración Halloween se termina atrapasado mañana si me di cuenta que no te ha quitado la máscara esa que tiene y la tuya pero tú ya soy bonita que no te pusiste ayer yo por lo menos me maquillé pero tú ni te pusiste más que ahora porque tú no necesitas tan feo yo soy feo eso se cura con una cirugía pero la máscara que tú tienes eso ni dio locura cirugía ni dio locura ni dio locura bueno si hacemos bueno recuérdate que en la competencia de feo a ti no te dejaron participar porque tú eres un profesional ya así mismo aquí hay una caja de comentarios bueno señores volviendo a lo de Rochi que es lo que van a decir volviendo a lo de Rochi yo tengo una pregunta hablando de lo de Rochi ustedes creen que lo que él hizo con la demente de publicarse así y que dejar la mujer tuvo bien eso no le traerá problema eso bueno acabando él de salir de una cuestión de de preso y ella también eso no traerá una alarma no necesariamente no necesariamente eso se ha hablado mucho él dijo que se dejó de su señor esposo no se debió dejar eso ha traído mucha controversia no diga que no se debió dejar porque ajá tú eres infeliz claro hay que ser feliz donde uno es feliz donde tú te sientas feliz por eso yo estoy soltera porque soy feliz soltera aunque 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 no me aguantan porque exactamente dale a un botón de eso porque yo soy feliz soltera soltera hasta la muerte porque es que con esa crisis que tú hiciste anoche como te aguantan tú sabes porque mis compañeros dicen que no me aguantan te digo te digo porque esta está sola esta está sola porque el sistema de aquí de república dominicana no es igual que en los estados unidos de todos los disparates que dice cristian casablanca hay algo que es muy cierto que es lo que él dice que la república dominicana es el único país del mundo donde el hombre tiene que tener dinero una profesión muy buen trabajo un buen carro para darse una mujer de barata una mujer de barata es mentira es mentira yo tengo lo mío entonces yo tengo lo mío entonces entonces la señora aquí la señora aquí lamentablemente lamentable la doña la doña la doña doña tu abuela doña porque tú puedes ser mi mamá amor el diablo mi amor pero me veo mejor que tú y en donde tengo 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 la edad que tengo pero me veo mejor que tú bien gracias entonces bien por ti qué es lo que tú estás hablando una mujer que no da nada que ni la miran salimos anoche señores para salir me dieron más pero porque a ti me dieron más mentira mentira señores no se lleven esa morena tú te la ves y di que es joven pero ella tiene como 36 años y ella me había que yo 22 tú puedes ser mi mamá no mentira mamá nunca mi mamá mamá nunca para que estudia con la hija tuya amor tú puedes ser mi mamá no yo soy una bebé yo soy una bebé el diablo mi mamacita tú puedes ser con la hija con la hija de ella 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 así no ella puede ser mi mamá pero me veo mejor me veo mejor que tú bien por ti si o mami salud bien por ti si o mami como es mami bien por ti porque nada que podemos ser lo que pasa es que la mía es natural bebé lo mío me lo hizo mi papacito y mi mamacita y lo mío pero di mi cuarto claro que eso porque ve di mi cuarto pero me veo mejor que tú pero porque te esperaste no voy a discutir con gente gente naca señor la única popi que se vio de la cuarentena la única popi que se vio de la cuarentena la popi señora mira 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 espérate la única popi oye no me dejan terminar mi exposición porque yo no iba a decir nada ofensivo y ustedes las dos se llenaron yo lo que iba a decir es que el sistema de aquí el modus operandi de aquí de los Estados Unidos no es igual que la República Dominicana aquí las mujeres son muy independientes y no le importa mucho casi en ninguno de los casos lo que tú tengas o no o sea aquí un hombre para darse a una mujer que esté reventada de buena no tiene que tener un tremendo carro no no la mujer tiene su dinero y a ella lo que le importa es que me guste el tipo y me lo voy a dar pero la señora aquí esa señora señorita esa doña la doña doña la abuela que ustedes Dios mío van a seguir como es chicos no yo no estoy mirando y que lo que te pasa con mi mamá no 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 y que lo que te pasa con mi mamá es que tú estás desde ayer tú estás desde ayer con tu demagogia no no te vieron nada no es demagogia no es demagogia tú eres otro abuelo no mira no 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 y te dije que no él tiene 45 y sea si eso fue que no le dieron la noche te dije que no no recuérdate recuerda oye recuerda recuérdate recuérdate y no oye no levantó nada fuiste para hacerlo no ligaste no ligaste le giraste a las mujeres no ligaste y que paso yo no le giré a nadie yo soy casado yo tengo una familia muy bonita yo soy casado yo no sirvo de infidelidad tú sabes lo que pasa que la mujer dominicana tiene ese bueno no la mujer dominicana algunas mujeres dominicanas traen aquí a los Estados Unidos el mismo concepto de de república dominicana de que hay que dámelo atento a mi fundillo pero aquí eso no funciona ah pero aquí eso no funciona pero eso fue lo que dije pero tiene un mal pero indique maldito loco porque que es lo que yo estoy diciendo porque eso fue lo que yo dije eso fue lo que yo dije somos independientes somos independientes somos independientes que es lo que estoy independiente y no quería pagar 20 pesos para entrar a una discoteca anoche entonces ¿qué independiente de qué? ¿cuál es independiente de qué? mire señores señores lo que pasé anoche ¿qué independiente de qué? yo pasé de toda noche con el grupo de 42 North así que vamos para Paseilo y no me compraron ni una agua son todos los sacados señores oye es que dijimos no le compraron ni una agua amore tú acabas de decir que tú andas con tu cuarto o sea cómprate tu agua sí pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? que ellos salieron para brindarnos no ¿quién salió por eso? ¿quién salió por eso? espérate espérate está imao está imao en primer lugar yo no me invité yo no me inventé el viaje Paseilo en segundo lugar ¿en qué momento yo dije vámonos Paseilo no que voy a invitar a nadie aquí todo el mundo tiene su dinero usted fue el que se inventó su viaje aquí todo el mundo tiene su cuarto aquí todo el mundo iba a pagar oye ¿sabes lo que parecía ella? no sé si ustedes saben que las hormigas se comunican a través de sus antenas y del olfato no de los ojos aunque tienen ojos ya por la evolución y todo eso no usan los ojos ella estaba como la hormiguita era así que iba donde quiera que hubiera un entero que decía ven te pum lo que pasa es que tú te pusiste esa es mentira señores no te lleven señores coño no lo que pasa es que tú te pusiste palomísimo y cada vez que viste un sign de 20 pesos en la puerta no quisiste entrar te pusiste pilas porque si tú sabes por qué porque tengo que comprar dos micrófonos que me cuesta 500 dólares yo no voy a ir para allí ni que entrar para la discoteca no me hable de eso no me hable de eso no me hable de eso por un micrófono en serio por un micrófono señores miren ustedes que están mirando este video por favor comenten díganme dígan quién tiene la razón pero callate un rato señores miren con su momentito denle like al video y comenten en la zona de comentario ahí hay 100 dólares para cualquier persona que viva en los estados en la república dominicana o en latinoamérica siempre y cuando utilicen el hashtag 42 north termina con el disparate que tú vas a decir nosotros estamos regalando cuarto aquí y tú dígues dígues hablándome mierda nosotros suena mucha gente nosotros suena mucha gente suena mucha gente nosotros te vas a hacer loco espérate déjame hacer una dinámica para mi gente de 42 north comenten ahí abajo pero eso yo lo acabo de decir ahora oye mira pero te voy a dejar la pregunta cuando uno sale con los jefes pero permiso pero déjame preguntarle a la gente para que dé su opinión cuando que tu cumpleaños para regalarte un gps porque es que tú estás perdido tú estás rebosado estás perdido que de los gps no le dieron no le dieron nada mi gente comenten ahí abajo quién tiene la razón cuando uno sale con los jefes y que van a pagar todo si ellos tienen que pagar o la mujer tiene que pagar digan comenten ahí abajo quién tiene la razón si uno sale con los jefes con los poderosos los muchachos los hombres los hombres pagan las mujeres no deben de pagar nada aunque tengan lo suyo siempre los hombres pagan porque nosotras somos damas reinas yo fui dispuesto a lo que sea a mí me gusta que ella dijo ahorita que ella andaba con su cuarto parece que se le acabaron no se me acabaron no se me acabaron yo tengo los míos pero si lo anda con hombre el hombre debe de pagar no necesariamente hay que ser caballeroso pero ok en qué libro está escrito en qué libro está escrito que cuando tú sales con un hombre o dónde fue que tú lo viste o quién fue que te lo enseñó que cuando tú sales con un hombre el hombre tiene que pagar es una cuestión de cultura mentira 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 europeo porque tú eres maricón tú no eres europeo no me vendas con eso oye lo que te voy a decir oye oye es una cuestión es una cuestión de cultura en nuestro país no que es que República Dominicana el hombre corteja a la mujer exacto en nuestro país así fue que a mí me criaron y agrada a la mujer en nuestro país sí ahora que tú tengas la mente abierta y hay mujeres que sí Génesis bien que tú tengas la mente abierta que tú no quieras que ningún hombre te compre ni te busque ni te complazca ni que te agrade que tú no quieras eso está bien no hay problema tú me entiendes eso se respeta ella lo dijo ella lo dijo en el sentido de que de que tú entiendes de que siempre que hay que pagar a ella a ella ninguno a ella ninguno le iba a dar ni a ti tampoco ninguno aquí le iba a dar ninguno no 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 si escucha bien tú no entendiste yo dije no jamás ellas son compañeritas y salimos con los jefes y los jefes son los poderosos y son los que tienen que ustedes saben lo que tienen todos los jefes de 42 North entonces salimos para Ceylon no me olvidaron ni un agua vamos a terminar esta conversación mira tú no te llevaste las llaves de tu carro se te olvidó se te olvidó se te olvidó la llave del carro tenía sed no se llevó una botella de agua ni compró una tampoco no compró una la cartera la dejó cuando uno sale con compra uno deja la cartera yo te voy a preguntar a ti te voy a preguntar a ti te voy a preguntar a ti y si lo hubiese dejado en qué tú te vas espérate te voy a preguntar por aquí yo tengo a Popeye y todos los cuartos el mundo aquí que tienes tú que ofrecer que yo tengo que pagarte la entrada de un sitio donde vamos a cenar perdón que no fue a ti que te dice la pregunta fue a ella tú estás formulándola mal porque eso no está bien estoy como mantequilla esa pregunta está mal formulada está mal formulada está mal formulada que la Popeye dejan que uno hable oye cuente qué tienes tú que ofrecer que cuando tú y yo salimos tengo yo que pagar la cuenta qué tienes tú que ofrecer es como dijo Daniel eso es parte yo no te estoy hablando de lo que dijo Daniel estoy hablando de ti de ti eso es tú que tienes que ofrecer eso es parte de nosotros dominicanos de la crianza que viene yo no soy así que el hombre es el que paga todo y la mujer se queda en la casa exacto está bien perfecto ok perfecto lo que nosotros ofrecemos nosotros ofrecemos todo el que el que te estoy preguntando el que cuál inteligencia con eso no se compra Coca-Cola con inteligencia no se compra nuestra diversión no escúzame entonces de qué me sirves tú de qué me sirves tú como mujer si tú lo que ofreces es diversión e inteligencia si yo me encuentro una que ofrezca diversión e inteligencia y partimos la cuenta fiti fiti es que estoy hablando con ella calla tu rato que yo no estoy hablando contigo porque tú te pones es que yo no estoy hablando contigo te voy a responder esas preguntas las formulan solamente la gente tacaña perfecto en santo domingo en santo domingo los dominicanos que son tacaños que son nacos que no tienen para dar lo que uno se merece formulan ese tipo de preguntas no te las voy a responder se acabó si se acabó por eso yo tengo 20 años en la misma relación que tengo 20 años con la misma mujer porque la mujer tuya pone 20 años tú no pones un peso en tu casa y ella paga que ella te mantiene te vamos a dejar eso 50 a 50 ella te mantiene que 50 de que que 50 de que me vas a hablar aquí adelante la gente habla adelante la gente óyeme 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 lo que te voy a decir no 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 ninguna propiedad oye lo que te voy a decir problemas personales los dejamos por ahí esos son problemas de ustedes su dinámica cada pareja tiene su dinámica pero pero lo que si yo te puedo decir es que eso es algo si tú por ejemplo nosotros salimos nosotros tres entre los hombres y hay un día que yo ando a rullar en la calle y yo le digo no 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 yo pago pero que ya tú estás hablando entre tigres ya tú estás hablando entre tigres y por qué atiende mira te lo voy a poner te voy a poner te lo voy a poner pero déjame desarrollarme no 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 te desarrolle no 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 te desarrolle para que aprenda cuando un hombre cuando un hombre sale con una mujer cuando un hombre sale con una mujer cuando un hombre sale con una mujer y uno le ve que tiene su fundillo lo que sea sí me entiende y tú estás pagando y tú estás pagando la cuenta ¿cuál es la expectativa del hombre? no ninguna expectativa tú no tienes expectativa tú sales a dar tu dinero pero déjame hablar déjame hablar pues háblame tú sabes por qué tú sales cállese ahí si no se oye mal pa' ti súbelo allá que parece una consola y muchos cuartos que se pagan por estos micrófonos si tú sales con una mujer igual que tú sales tú vas a disfrutar de la compañía de esa mujer entonces si a ti te dio por pagar tú pagas yo he salido con mujeres que ellas dicen no yo pago hoy y está bien como yo hablo en chino te lo voy a preguntar ahora en español otra vez no 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 cuál es la expectativa tuya cuando tú sales con una chamaca que está buena y hay hasta que abrirle la puerta pagar la cuenta y toda la vaina cuál es la expectativa tuya ninguna pasala bien ninguna o cómo que yo me divierta tú no piensas en baseo yo bailo yo disfruto pero yo voy con los tígeres y los paso a buscar su casa a cualquier panamio yo los paso a buscar su casa y yo no me va a hacer claro yo no sé usted yo no sé usted pero si yo saqué una chapeadora como esa yo tengo que vaciar bueno eso soy yo porque tú no puedes porque tú no puedes no es que hay que pagarle todo y porque yo tengo que darle mi dinero a ninguna mujer porque tú no puedes porque no se está hablando yo estoy viviendo en los Estados Unidos por 22 años esto es otra sociedad usted lo monta caño con su fuiche claro por eso por eso por eso yo tengo 20 años y tú estás sola no me pagó ni una agua anoche el jefe de Fortunol no yo no tengo que pagar no vuelvo a salir contigo tacaño pero de ayer estamos diciendo que no volvemos a salir contigo no no ustedes se ponen palomos yo no quería salir contigo Maya no es eso porque yo tengo mi flow yo me la doy pues el flow tienes tú pues el manito flow tienes tú oye 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 señores miren tengo una foto exclusiva de lo que pasó anoche ok y tengo video para que ustedes vean la popi en una peluquería pegado a esa juca como un becerro en una teta la voy a subir la voy a subir ella se cotizó mira cuál es el problema con eso que se habló mucho de esa vaina ayer usted se cotizó y dijo que no se iba a parar yo no me voy a parar ahí muchachos y se devolvió se devolvió y adivinen 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 porque yo cuando llegamos a la peluquería estaban usando los carbones redondos hubo que cambiarlo a los cuadrados para que dure más porque la señora no se despega lo que pasa es que como ustedes se decidieron a sentar ahí andamos todos juntos yo me senté tú no tienes personalidad pero es que andábamos todos juntos andábamos andábamos todos juntos otro meme ah por lo que tú quieras otro meme yo sentía que tenía que hacerle el coro a ustedes andábamos en grupo ¿por qué no no hiciste el coro en primera instancia cuando te dijimos vamos a pararnos aquí? ¿por qué? porque yo quería meterme a un bar de Ceylon ¿y por qué no entraste? porque usted no quiso pagar los 20 pesos yo no tengo que pagar los 20 pesos pero tú no me dijiste que tú te vas a dar un plato ni tú me vas tú dijo que usted tiene su dinero yo tengo mi dinero pero cuando uno anda con hombres vuelvo al tema cuando uno anda con hombres y con los jefes que invitan el que invita paga yo en primer lugar en primer lugar yo no te invité y en segundo lugar si te pago usted me dijo pagar y métete a donde sea que yo te pago la cuenta y yo después estaba de tacaño ella lo que andaba en chapea en chapea en chapea te pusiste a hablar mierda lo que tú ofreciste te pusiste a hablar mierda y después te echaste pa' atrás cuando viste que estaba que estaba cariñoso el meneo mira gente la boca porque 20 pesos ni va ni viene lo que pasa conmigo es pero tú estabas hablando de un micrófono ahí con los 20 pesos claro aquí yo invierto en la cabina yo invierto 2 mil millones que haya que invertir yo lo que pasa oye yo lo que pasa conmigo lo que pasa conmigo es que si yo gasté 30 pesos en ti yo no lo voy a hacer porque ya yo soy casado pero si yo gasté 30 pesos en ti desde que entramos a la discoteca yo tengo ese fiche en la mano de una vez bueno señores eso no es necesario esto ha sido 42 North ya